El Procurador General de la República Definitivamente esa postura hay que apoyarla Todas las acciones que uno realiza como Estado Tiene que ser respetando los términos legales Y los derechos y los acuerdos que se hacen con diferentes instituciones Y principalmente si estamos hablando ya de cuestiones diplomáticas Ahora bien, eso no quiere decir que el ex nuncio apostólico De tener la República Dominicana luego de una investigación exhaustiva Que todos esperamos de las autoridades tener las pruebas contundentes Para llevar a este señor ante los tribunales Que se vaya a ir por la tangente O que se vaya por algún resquicio adyacente a todo el panorama Lo necesario es eso Es una postura fuerte a través de la Procuraduría Y la Cancillería de la República Ante el Vaticano Para que este señor Cuando sea el momento que se tengan todas las pruebas Vuelvo y repito Se ha traído a la República Dominicana Y enfrente sus responsabilidades Y todos los cargos que tenga que enfrentar Aquí, en suelo dominicano Mira, el Procurador General de la República Tiene que ser muy cuidadoso Ya el fin de semana un representante de iglesias evangélicas Dijo que Francisco era miembro del Opus Dei Que seguía directrices de la iglesia católica Y que como cuadro de ese Opus Dei Él no iba a propiciar la investigación del ex nuncio apostólico En la República Dominicana Debe ser muy cuidadoso con esas cosas Ciertamente Francisco es un católico Una persona de avanzada en materia de la iglesia católica Es una persona obediente, vamos a decir Pero a mí no me parece un pusilánime Que alguien pueda imponerle directrices Desde ningún lado Si debe ser cuidadoso con todo lo que él haga En esa materia Porque los ojos de la nación están sobre él Precisamente por ser una persona Por ser un fiel católico Y estar en su mano una investigación tan dificultosa Tan dificultosa que, repito Los organismos de seguridad no informaron a su tiempo De lo que estaba pasando Porque ciertamente en cualquier otra iglesia Es la misma situación Lo único que la figura de este De este enuncio Es una figura asimera Pero ha ocurrido y sigue ocurriendo Que hay muchísimos que se visten de De pastor y cuantas cosas Y viven haciendo de todo Todas las vagabunderías del mundo Con menores Incluidos varones y hembras Porque los hay de cualquier tipo Entonces hay que tener mucho cuidado Y ciertamente Como él dice Que se sigue el procedimiento Pero que el procedimiento no se pare Es lo importante Nos han estado escribiendo a través de Twitter Por este mismo tema Cuando hemos comentado sobre Tratarlo y así lo citan en los mensajes que nos han enviado Entre comillas Diplomáticamente Si es un cuerpo Un miembro del cuerpo diplomático No hay otra cosa que hacer Sino que actuar a través de las vías legales Que establecen los concordatos diplomáticos Punto Usted no puede salirse de esa normativa legal Para hacer X o Y Con una persona que es imputada O que es buscada por la justicia Así que Una cosa es que pidamos Y ciertamente lo estamos pidiendo Con toda la energía Una investigación Independiente Exhaustiva Objetiva Pero de que La forma y los mecanismos Para luego traer al ex nuncio al país Tiene que ser definitivamente A través De las vías legales correspondientes Porque no estamos exentos Precisamente como Estado Hay que respetar las leyes Por Dios Hay que seguir las normativas